Música Continuamos amigas y amigos aquí en este espacio de Charrúa TV Agronoticias con el representante en Uruguay del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura Rodrigo Saldías que hace apenas tres meses ha asumido el cargo y bueno y que ya lo viene llevando con gran actividad por ejemplo hace pocos días hubo un encuentro con la ALADI para tratar la coordinación de esfuerzos a fin de continuar el proceso de fortalecimiento de las pymes agrícolas de la región y vaya si esto es importante hablábamos hace instantes nada más de enfocar la problemática de la región a través de IICA y bueno esto es un paso más que importante para eso Sí, en realidad es un paso que siempre fue importante el otro día lo hablábamos en la actividad siempre fue importante siempre es clave lograr que las empresas las pequeñas, las medianas en realidad todas las empresas logren desarrollar sus mercados internacionales eso en este contexto se volvió como vital o sea el sector agropecuario y el suministro de alimentos si ya era importante la pandemia demostró que es mucho más importante y claramente los canales comerciales de las pequeñas y las medianas empresas o el éxito o la vida o su salud como empresa dependen en mercados pequeños como el uruguayo dependen de su capacidad de exportación el trabajo ese que realiza el IICA con ALADI que lo hace hace años es un trabajo que tiene justamente el objetivo de generar esa información y de poder capacitar o iniciar la capacitación más que nada de empresas para que logren posicionarse en el mercado internacional tú hoy al comienzo hablabas de mi historia en Uruguay 21 Uruguay 21 tiene también herramientas así hay otras actividades o sea, en realidad es un tema en común es un tema importante es un tema que las empresas valoran y que tenemos la obligación de ayudarlos en esos procesos e ir generando información para que mejoren su desempeño comercial y abran algunas puertas de mercados internacionales que son siempre necesarias ¿Cómo es el relacionamiento de la representación de cada país entre sí? sobre todo aquí en la región por ejemplo, uno de los propulsores de acuerdo nuestro con IICA fue Guido que es de comunicación de Argentina, por ejemplo también con la participación de Francisco y otros funcionarios de aquí de Uruguay y bueno, ahí me quedó a mí la sensación de que también hay un relacionamiento muy estrecho entre los diferentes funcionarios de cada uno de los países para demostrando además que es una organización cuasi perfecta la de IICA y que por supuesto tiene mucho por solucionar todavía por acomodar pero que demuestra cada día que es una organización muy afiatada ¿no? Sí, yo te mostraría mi calendario de las primeras tres o cuatro semanas que tuve acá creo que tenía 25 reuniones por semana en realidad justamente para eso para recibir apoyo desde la sede en cuanto al funcionamiento más general y después en eso que tú decías Jorge lo que sucede es que los representantes y las representaciones de la región trabajamos bastante unidos o muy unidos y en el caso de los que somos nuevos ellos son una fuente continua de respuestas y de apoyo y obviamente hay como dos carriles digamos, hay uno que es para entender el funcionamiento de la IICA y posicionar y trabajar en conjunto y el otro es para alinear uno de los objetivos que es justamente buscar proyectos para lograr captar financiamiento y lograr generar esa agenda de trabajo técnica que yo te decía al comienzo en muchos casos los proyectos deberían ser vistos con un enfoco regional entonces el flujo de comunicación y de conocimiento y de trabajo es súper intenso y yo creo que a medida que vayamos generando más cosas va a ser aún más intenso y aún más concreto en trabajos y en propuestas de proyectos para llevar adelante Antes de esta entrevista por supuesto leí algunas cosas sobre tus primeras horas tus primeros días al frente de la representación de Uruguay de IICA y por allí decías algo que a mí me me produjo alegría porque pocas veces se dice que hay que lograr a través de este tipo de instituciones mayor visibilidad de Uruguay en el mundo ¿cómo lo logramos? Esa es la pregunta del millón pero queda claro acá de vuelta todos somos un poco producto de donde venimos entonces yo soy bastante agradecido a mi historia y en estos últimos años mi objetivo era vender Uruguay a escala empresario a escala bueno señor empresario venga a invertir Uruguay y la visibilidad de Uruguay pasa por muchas cosas pero sobre todo pasa por mostrar lo que sabemos que podemos hacer bien y que muchas veces ni siquiera somos capaces de comunicarlo eso tiene como de vuelta es un gran paraguas que tiene distintas cosas en el caso empresarial claramente mostrar el país en el que estás la estabilidad que tiene y las posibilidades de negocio que tiene para una empresa que quiere invertir y al nivel en el que estamos ahora en un instituto es justamente el de volver a poner a LIDICA en el medio para poder generar eso que yo veníamos hablando al comienzo generar productos generar instancias de trabajo técnico generar relaciones entre los distintos actores del sector agropecuario para empezar a mostrar la forma en la que Uruguay trabaja y la que Uruguay produce es un hermoso desafío suena suena super desafiante pero a la vez es bastante es bastante intenso en cuanto a trabajo para lograr eso en ese proceso de construcción estamos hoy el IICA tiene muchos vínculos con el medio que debemos continuar trabajando continuar trabajando significa encontrar puntos en común para trabajar y no simplemente firmar un papel que diga que yo tengo un acuerdo con X o con Z necesitamos armar una agenda de trabajo necesitamos identificar eso ahí el resultado de eso para mí va a ser el que estamos hablando generar productos que muestren Uruguay que trasciendan un poco a lo que pasa acá y que logremos quizás también con la región mostrar la forma en la que se está trabajando y la que se está produciendo y así a la interna del país Rodrigo qué grado de asociación se puede esperar de ahora en más en esta gestión con las gremiales esas que son el sostén mismo del resto de las asociaciones e instituciones del agro como son ARU Federación Rural Cooperativas Agrarias Federadas y Comisión Nacional de Fomento Rural por mencionar a las más visibles perdón a ver de vuelta el instituto hoy tiene muchas relaciones muchos acuerdos y trabajó intensamente en los últimos meses para volver a ponerse en agenda entonces te diría que la apertura es total es absolutamente total al trabajo con esas lineales al trabajo con otro tipo de asociaciones al trabajo con institutos en realidad acá esto también es producto de que uno siempre es nuevo y viene cargado una mochila de optimismo yo estoy convencido de que la forma de generar cosas es justamente vincularse y vincularse con proyectos concretos y trabajar para lograr esos proyectos entonces es imposible pensar en proyectos vinculados al agro que no involucren a esas asociaciones a esas instituciones que tú nombraste también lo mismo pasa con el lado más empresarial que claramente es un tema necesario es un tema necesario vincularse a empresas que estén buscando desarrollar productos ahí el IICA tiene dos fortalezas grandes es una tú lo dijiste perfecto es la escala de un proyecto en el IICA Uruguay no es no se limita a Uruguay es un proyecto que tiene 34 representaciones en toda América es decir la escala es grande enorme podés buscar rápidamente ejemplos de cosas que se hicieron bien y ejemplos de cosas que no se hicieron bien y hay que mejorar y el segundo es la objetividad del trabajo técnico es decir nosotros somos necesitamos generar trabajo técnico confiable y objetivo y ese es nuestro objetivo a la redundancia a la hora de trabajar en conjunto y ya en el final porque nos queda poco tiempo hemos visto permanentemente la presencia del IICA en muchos proyectos del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria INA con quien trabajamos también constantemente se va a seguir profundizando eso se va a seguir manteniendo qué lugar ocupa ese vínculo con un instituto tan básico o fundamental para el desarrollo del agropecuario uruguayo te diría que de vuelta el vínculo es pleno completo todas estas semanas tengo reuniones con el INA justamente para empezar a pensar temas en común para trabajar hay un tema súper interesante para no extenderme pero para contarte algo concreto o contarles algo concreto es uno de los desvelos de la dirección general y de la sede central y también de la representación en Uruguay es trabajar sobre el acceso a la digitalización a las tecnologías de información y comunicación en el agro y después mostrar cómo Uruguay es un no sé le podemos poner el término que quiera pero un laboratorio de ideas o una prueba de ideas y generación de innovación para el agro y de vuelta en esa construcción que viene dada por la dirección general pero es un tema súper clave e interesante para Uruguay el reflejo automático es involucrar a quien trabaja con ciencia vinculado al agro y esa es el INA entonces el vínculo es hoy es total y espero sinceramente que sea total en proyectos concretos que logremos trabajar en conjunto ese laboratorio de ideas esa forma de pensar y validar tecnología para el agro uruguayo y el Uruguay para la región y para el mundo es quizás uno de los objetivos más claros y más desafiantes que tenemos en lo que no podemos pensar en otro socio que no sea el INE eso está claro bien en el final déjame hacerte un comentario por allá por los comienzos de Charrúa TV hace casi 18 años a quien primero entrevisté en el IICA fue al doctor Otero hoy al frente del IICA allá en Costa Rica sabemos que nos sigue permanentemente en nuestras emisiones y cuando lo ves en directo sigue a través de nuestra página web o nuestro canal en YouTube así que el saludo para el doctor Otero allá en Costa Rica muy buena la elección que han tenido en poner aquí en Uruguay a un uruguayo muchas gracias por eso y por supuesto la convicción de seguir junto al IICA a disposición del IICA y poniendo fuerza en ese acuerdo que hemos firmado y que para nosotros es fundamental en materia de comunicación perfecto sí realmente para mí es un desafío tomar el trabajo el trabajo que hizo Manuel Otero en Uruguay fue muy importante en la historia de la representación así que bueno estaremos a la altura de eso contás con nosotros para lo que necesiten desde nuestro vínculo o desde las cosas que puedan surgir y capaz que el término que más repetí en esta nota es esa capacidad de trabajo total que estamos buscando así como la estamos buscando en el lado de la cooperación y del financiamiento externo y en los trabajos lo mismo sucede con Charrúa TV y la forma también de trabajo es esa es sumarnos y estar para contribuir en eso y ojalá que todos estos vínculos generen eso que digo productos que demuestren el valor del sector agropecuario en Uruguay y que demuestren el valor del IICA como motor o como la forma de mostrar lo que hace la agricultura y lo que hacen los agricultores en Uruguay y en la región así que a la orden y muchísimas gracias la vara está muy alta y sabemos que vas a estar a la altura así que muchas gracias por la nota nos encontramos en cualquier momento y como siempre a las órdenes y como siempre a las órdenes a las órdenes Gracias.